El segundo curso en asistencia ventricular y trasplante en el Hospital La Fe de Valencia es una oportunidad única para la enfermería de la comunidad valenciana. Vienen enfermeras del Hospital La Fe, han venido enfermeras del Vinalopo. En general pueden venir enfermeras de todos los servicios donde haya cirugía cardíaca. Y es que este curso va dirigido a todo el equipo cirujano, que incluye a médicos, cirujanos, anestesistas y, como no, enfermeras. Siendo estas últimas una parte fundamental del éxito de una operación. Son cursos muy interesantes para el personal de enfermería, ya que estamos en constante estudio para poder enriquecernos y tener mayor conocimiento en algo tan importante como es la cirugía cardíaca y tan complejo. El contenido de estos cursos aporta un añadido en la labor de la enfermería que en la especialidad de cirugía es todavía más compleja. Sales contento de ellos por todo lo que aprendes, tanto a nivel de aparatos que se van introduciendo como en técnicas. No solo se ponen en valor las técnicas, sino que se estudian los avances tecnológicos y la convivencia multidisciplinar. Una enfermera quirúrgica para nosotros es importantísima, es la que nos ayuda a todos los procedimientos. Y es importantísimo que la enfermera sepa lo que está haciendo a nivel técnico. Este tipo de cursos son importantes porque es una forma en la cual la enfermera que hace una cosa diaria pero que a veces no tiene el tiempo, nosotros a lo mejor el tiempo también para explicárselo, pues de forma teórica primero con las charlas y luego la parte práctica lo va a poder ejercitar de una forma tranquila, de una forma consciente, además aprendiendo bien la técnica y por qué se hace un procedimiento y creo que ese tipo de cursos son esenciales para la enfermería. Porque al final, el que está detrás del éxito de una operación no es una persona, sino un equipo. Nosotros formamos parte de un equipo y nos sentimos parte de este equipo.